Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos pide más de 200.000 euros por este Ferrari 250 GTE que fue recién, recientemente hallado en un granero y bueno, como sabemos este gran turismo italiano fue descubierto en un viejo garage y ahora está en venta por una importante cantidad y bueno, que les parece si mencionamos esta noticia, bueno, durante las últimas semanas se ha visto como alguna joya automovilística emergían de algún recóndito granero tras permanecer una larga temporada en el olvido y parece que este tipo de noticias no va a tener un fin bueno, el último en ver la luz ha sido un Ferrari modelo 250 GTE año 1961, es decir, uno de los primeros gran turismo que lucía el famoso profulsor Colombo V12 de la compañía italiana con domicilio de Maranello bueno, y no tiene daños importantes, el hallazgo tuvo lugar en un viejo garage en California, Estados Unidos cuya puerta no se abría desde hace mucho tiempo, el auto permanece en muy buen estado dadas las circunstancias y se habla de una unidad con casi 60 años a sus espaldas y más de media vida ha parado como es lógico, el cabellino rampante está un poco sucio, pero no muestra daños importantes ni tampoco le falta ningún componente todos los paneles de la carrocería siguen luciendo la misma pintura original mientras que el interior rojo y negro se ha mantenido en condiciones notables bueno, según los vendedores del Beverly Hills Car Club este modelo ha tenido el mismo propietario desde el año 1979 todavía luce su matrícula sur original del estado estadounidense California y en sudómetro tiene registrado un total de 68.977 millas algo así como 111.000 kilómetros el compartimiento del motor ha visto días mejores aunque afortunadamente el nombre de la marca todavía está inscrito en el bloque y la configuración original de triple carburador sigue estando intacta bueno, hay que recordar que el encargado de impulsar a este GT italiano es un profulsor Colombo de 3 litros tipo B12 es un bloque atmosférico que en la década de los años 60 desarrollaba una potencia de 240 caballos y lo enviaba al eje posterior con la ayuda de una caja de cambios de tipo manual no se sabe cuánto rendimiento habrá perdido a lo largo de todo este tiempo pero no se tiene en duda de que con una buena restauración de su nuevo propietario podría disfrutar de este modelo con todas sus garantías bueno, el automóvil está anunciado en el sitio web de este club del Beverly Hills Car Club con un precio inicial de 265.000 dólares algo así como algo así como algo así como algo así como 200 243 millones de pesos chilenos una cifra muy elevada que no difiere mucho de los 200 GT que puedan funcionar sin problemas bueno, según la descripción del anuncio es uno de los aproximadamente 300 ejemplares de la serie 1 que existen por lo que solo queda esperar que alguien lo acoja como se merece y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao